La forma básica de toda secuencia de las ondas de helio se compone de 5 ondas, en movimiento impulsivo y otras 3 en un movimiento contrario o de retroceso, denominado ondas A, B y C. Antes de empezar a explicarte cómo se forman estos movimientos, déjame contarte cuáles son las 3 reglas que son inquebrantables para la teoría de ondas de helio y que todo trader debe respetar. La primera regla es que la onda 2 no puede retroceder más del 100% de la onda 1. La segunda regla es que la onda 4 no puede moverse cerca de la onda 1. Y la última es que la onda 3 no puede ser la onda más corta. Ya que conoces lo básico de esta teoría, te voy a enseñar paso a paso cómo identificar cada una de estas ondas y cuándo deberías de comprar o vender. Solo quédate hasta el final del video, dale me gusta y suscríbete si todavía no lo has hecho. Empecemos. En la onda número 1 comienza la secuencia de impulsos. En este punto los precios comenzarán a rebotar mucho más alto y por lo general empieza después de una larga tendencia bajista. Donde el sentimiento general del público es que el mercado va a continuar y la tendencia bajista vive en este movimiento como un retroceso para continuar bajando. Es por esto que esta onda es la menos predictiva dentro de todas las ondas de helio debido a que no hay forma de saber cuánto durará esta onda. Y solo podremos esperar a que alcance un máximo significativo donde se note que los precios empiezan a moverse un poco a la baja. Normalmente en esta onda número 1 también se subdivide en 5 ondas pequeñas mostrando la consolidación de un nuevo movimiento alcista. Recuerda que el movimiento es fractal, entonces pueden existir microestructuras. La onda número 2 se moverá en contra del movimiento de la onda número 1 y retrocederá a menudo un 61% o incluso un 78%. Este retroceso se puede calcular con los retrocesos Fibonacci. Si no conoces esta herramienta te dejaré un video en las etiquetas de este video. Ahora, en este punto un trader experimentado que se encuentre seguro de que la tendencia anterior bajista ha terminado puede empezar a tomar posiciones largas o de compra debido a que posiblemente se viene la onda más grande del movimiento alcista que es la onda número 3. Entonces es un muy buen punto de entrada. Recuerda que es muy importante tener claro que esta onda número 2 no puede sobrepasar el mínimo de la onda número 1. Onda número 3. Como se había mencionado, esta ofrece el mayor potencial de ganancias debido a que suele ser la onda más grande y poderosa dentro de la estructura general de las ondas de helio. Aquí la psicología de la mayoría de los comerciantes suele ser de mucho optimismo. Se observará muchas veces que su impulso más fuerte ocurrirá después de superar el máximo anterior. En este punto la mayoría ya de traders reconocerán la fuerza de la nueva tendencia y querrán incorporarse dándole más fuerza al movimiento. Además de que muchos stonlos se sitúan por encima de este máximo, los stonlos de las posiciones cortas. Esto le da mucho más fuerza al movimiento haciéndolo subir más fuerte. Tienes que estar preparado para identificar esta onda y entrar lo más rápido posible y aprovechar los movimientos explosivos que son característicos de esta tercera onda. Muchos traders se pueden perder esta onda esperando entrar en retrocesos, pero esta onda al tener un movimiento tan fuerte no da muchas oportunidades ya que los movimientos son muy verticales. La medida de esta onda suele ser una proyección que normalmente va hasta 1,68 veces el movimiento de la onda número 1 o en algunos casos 2,68 veces el movimiento de la onda 1. Por lo general esta onda número 4 será un retroceso de la onda número 3 y será un retroceso menos profundo que terminará a menudo en el 38% o 50% del movimiento de la onda 3. Podemos esperar también que esta onda número 4 sea menos agresiva en términos porcentuales en comparación a la onda número 2, que también son ondas correctivas de la tendencia. Una característica fundamental de esta onda número 4 es que esta no puede bajar y meterse en el territorio de la onda número 1, ya que rompería una regla enquebrantable de las ondas de helio. Esta onda se considera también un buen momento para tomar ganancias, ya que los que ingresaron rápidamente en este punto tendrán una buena ganancia y al ser esta onda no tan agresiva y muchas veces el precio quedarse lateral genera una gran oportunidad para salir en cualquier momento de la operación. También este movimiento lateral hace que sea un poco complicado entrar en posiciones para aprovechar ya la última onda que sería la quinta, ya que al ser un movimiento tan lateral a veces hace que muchas señales sean falsas y el precio subirá y bajará varias veces manteniéndose sin dirección. La onda número 5 es el tramo final dentro de la secuencia de impulsos de ondas de helio. Se mueve a favor de la tendencia general de manera similar a la onda número 1 y 3. Durante este movimiento final casi todo el mundo es optimista y se considera la ola minorista, porque durante este tiempo cuando la mayoría de los traders entran incorporándose a la tendencia elevando los precios a menudo a valorizaciones extremas, este movimiento será menos agresivo que el de la onda número 3, es decir, la velocidad será un poco más lente con una subida moderada. También veremos que en las últimas etapas de la onda número 5, muchos indicadores como RCD, MACD y estocástico formarán patrones de divergencia. Estas divergencias lo que normalmente nos dice es que la fuerza de la tendencia se está agotando y que pronto podrá cambiar de dirección. También podremos observar un volumen más bajo en comparación a las otras ondas. Esta es otra indicación de que la tendencia se está debilitando y que deberíamos de sacar ganancias. Para saber cuánta longitud tendrá la onda número 5, debemos analizar la medida que tuvo la onda número 1, la cual normalmente tendrá las mismas longitudes o a veces solo un 61% de la onda número 1. El final de esta onda número 5 trae consigo la finalización de la secuencia de impulso y podemos esperar que siga una estructura correctiva que a menudo será un patrón de 3 ondas que serán la A, B y C. En este punto comienza la secuencia correctiva y durante esta fase la mayoría de los traders siguen siendo alcistas y muy optimistas considerando que esto es solo un pequeño retroceso para seguir la tendencia. Pero si ya conoces este concepto de las ondas de Helio y vistes los patrones que te dije anteriormente, podrás pensar como un comerciante experimentado, el cual ya puede estar viendo en este punto oportunidades de venta, ya que el precio puede cambiar de dirección rápidamente. La onda A suele ser un movimiento brusco y puede subdividirse como un patrón de 5 ondas o de 3 ondas. La onda B es la segunda de la etapa de la estructura correctiva y esta a menudo se considera una trampa alcista porque tiende a atraer a muchos traders creyendo que la tendencia alcista continuará y acá tienes que estar muy pendiente que esta onda B no supere el máximo más alto, creando en algunas ocasiones un patrón de doble techo justo un poco por debajo del anterior máximo. Podríamos calcular este retroceso con un 61 o un 78% de la onda número 5 y a medida que se acerca este punto, sería una excelente oportunidad para entrar a una posición corta o de venta colocando nuestros stonlos en el máximo anterior. Después que se complete la onda B comenzará la onda C y en esta onda marcará el tramo final dentro de toda la estructura correctiva y podrás ver que al romperse el mínimo de la onda B, este será el punto de inflexión en el que más traders unirán al nuevo movimiento, dándole aún más fuerza llevando el precio a precios mucho más bajos y la proyección normal es 1,27 veces la distancia a la longitud de la onda A. Esta fue la explicación de las ondas de Elliot, personalmente uso este concepto para operaciones de largo plazo o la utilizo como guía para mis estrategias de corto plazo. Por ejemplo, las uso como guía para los robots de trading que manejamos en Inverbots, los cuales son semi-automáticos y todos los días elegimos el mejor robot según la dirección del mercado y las ondas de Elliot ayudan a determinar estos movimientos. Espero que este video les haya gustado, cuéntame en los comentarios si ya utilizas las ondas de Elliot o si utilizas una modificación de esta teoría. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.